Sobraron las palabras Nos atrapó la seducción Con solo una mirada Sabíamos ya la intención Me la acerqué, le pregunté ¿Quiere bailar? Me dijo yes Me la llevé a otro lugar Y me entregue al pase Y al igual ella también Ahora me llama pa' otra cita Y sé que ella necesita Que le haga un par de cositas De esa mala, mala que la pone bien loquita y no Por eso llama pa' otra cita más Y sé que ella necesita Que le haga un par de cositas De esa mala, mala que la pone bien loquita y sé Que quiero volver a tenerla en mi cama Semidesnuda, llena de ganas Pidiéndome que le haga el amor Mis labios recorriendo su espalda Mis manos rozando bajo su falda Su cuerpo completo, llena de ganas Y yo perdiendo la duda Y yo perdiendo el control Y yo perdiendo el control Y yo perdiendo el control Que le haga un par de cositas Y esa mala, mala que la pone bien loquita y sé No hay nadie que la toque como yo Solo el sexo, aquí no existe el amor Ahora me llámame a otra cita Y sé que ella necesita Que le haga un par de cositas De esa mala, mala que la pone bien loquita Por eso llamo a otra cita más Y sé que ella necesita Que le haga un par de cositas De esa mala, mala, mala que la pone bien loquita Si tú eres horny, let's do it Ride it, my pony My saddle waiting Call me jump on it If you're horny, let's do it Ride it, my pony No, 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 no